Yo creo que somos los llamados, las instituciones, por ejemplo, como las nuestras, a generar en nuestra región un cambio, un cambio de mentalidad quizás. Y este tipo de exposiciones yo estoy muy contento, el doctor Cruz se nos fue a invitar, yo obviamente motivé a alumnos a que vinieran, teníamos profesores, un doctor que también participó en la exposición, y decir que actividades como estas son las que nos hacen grandes, porque juntamos la academia, los políticos, habían alumnos, habían personas de todos los sectores, quizás a lo mejor acercarnos más a la gente, al ciudadano común que se interese para estos temas, eso también es un trabajo. Nosotros como Inacap estamos abiertos también a apoyar este tipo de iniciativas que tiene Juntos por Aysén, y ojalá que a través de incluso los voluntarios, tenemos voluntarios también de Inacap que están en el grupo, podamos hacer que crezca este tipo de inquietudes. Así que muy contentos por lo que se hizo en estos dos días, y ojalá que podamos incentivar a más gente a que se involucren en estos temas que son muy importantes para la región. Gracias. 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 Gracias.